Hola, les voy a compartir cómo realicé estos pétalos de este clavel. Este clavel viene dividido en 5 pétalos. Y yo dejé este para mostrarles cómo lo bordé cada pétalo. Entonces vamos a comenzar con el primer tono con hebra doble. Y se comienza rellenando el pétalo del clavel. O pueden realizarla en hojas. En lo que ustedes quieran aplicar esta, se puede. Hasta en vestidos también, así. En vestiditos, en frutas, en una naranja. También se puede realizar esta puntada. Nada más es cosa de irle, la naranja irle haciendo divisiones como esta. Y ya se puede realizar. Bueno, vamos a rellenar el pétalo. Con hebra doble. Yo este paso me lo salto porque pues... Ya muchas veces debemos rellenar un diseño o llenar un diseño. Voy a acabar de rellenar o de llenar el diseño para enseñarles ya lo que es la puntada o el bordado. Ahorita les muestro ya el segundo paso. Ya realicé lo que es el relleno. Ahora con el segundo tono. Con hebra doble. Comienzo a la mitad del pétalo. Haciendo una línea... Hago una línea medio centímetro de separación. Y fijo aquí mismo en medio. Y fijo aquí mismo en medio. Salgo a un lado. Dejo otro espacio de medio centímetro. Salgo aquí. Paso de nuevo en medio. Otra vez en medio. Paso de nuevo en medio en medio. Hago línea aquí donde comencé a la mitad. Y realizo otras líneas como el primer pétalo o la primera mitad. Paso de nuevo en medio. Del mismo tamaño. Dejando el mismo espacio. Pasando siempre a la mitad de donde comencé. Paso de nuevo en medio. 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 de un lado y cuatro del otro saco a un lado como por acá y voy a comenzar a realizar el petatillo pinto un hilo alto pinto alto así me regreso de nuevo lo voy a pasar unas cinco veces o seis o seis veces por el mismo lado en petatillo petatillo, petatillo voy dos tres veces voy con esta voy cuatro veces voy y paso ya la quinta vez voy a pasar siete veces con esta voy seis veces que paso por el mismo lado ya con esto son siete veces que paso del mismo lado ahora solamente voy a pasar en petatillo en estos dos hilos uno también se pasan las veces que sean necesarias voy cuatro veces ocho ocho nueve las vueltas que le estoy dando aquí al petalo esto depende también de lo ancho o de lo largo que esté el pétalo o de lo cortito que esté el pétalo que esté embordando le doy como doce vueltas doce vueltas ahora agarro el siguiente hilo con este con el segundo lo voy a trabajar este hilo paso por debajo del hilo así en petatillo un hilo para acá otro por debajo dos tres cuatro cinco seis que no queden tan flojos siete ocho nueve voy a dar doce vueltas acá o nada más realizarlo a ojo paso ahora en el uno, dos, tres en el cuarto hilo voy a pasar de nuevo uno uno dos cinco seis siete ocho nueve estamos pasando por debajo de un hilo de un lado de una vuelta luego del otro aquí le hice como catorce vueltas ahora voy a agarrar el quinto hilo para pegarlo con el cuarto así lo voy a estar realizando hasta llenar como por acá dejar solamente un cachito no tan hasta acá ya rellena aquí también pero no llena hasta arriba ahora para pasar en los siguientes para realizar esto acá acá sin fijar aquí voy a pasar por los hilos tiene que pasar por acá ya que lo pasé acá voy a realizar lo mismo tomando este hilo el de en medio junto con este y lo voy a realizar en petatillo y lo voy a realizar en petatillo queda al mismo tamaño que este ahora para pasar ya para rematar vamos a pasar también por dentro de el petatillo con el pequito de la aguja ya vamos a rematar ahora todos los voy a realizar estos nuditos comienzo aquí agarro un hilo de aquí fijo en el contorno ya que fijo en el contorno saco como en este espacio por acá agarro un hilo de acá agarro un hilo de acá otro del primer hilo agarro los dos voy a hacer un como te pongo nudito y agarro un hilo de acá y agarro un hilo de aquí hago un hilo de aquí hago nudo y clavo en la tela hago nudo y clavo en la tela ahora paso aquí otra vez en medio y aquí voy a agarro un hilo de aquí y aquí voy a agarrar tantito hilo de esta parte y aquí voy a agarrar tantito hilo de esta parte hago nudo y aquí voy a agarrar tantito hilo de aquí con un pezquito un hilo de acá con solo meto un hilo de este lado clavo y paso al otro a la mitad del otro hilo así vuelvo a tomar un hilo de aquí de los que iba haciendo de los cuatro hilos que son un hilo doble solamente se agarra un hilo clavo aquí en la tela paso a la mitad tomo un hilo de aquí agarro el otro de que está acá hago un minuto mi nudo y paso aquí al contorno para realizar el otro y así como realice cada uno de los pétalos o de las partes del clave nada más aquí le voy a hacer el contorno con punto atrás y todo esto aquí los pétalos voy a poner ojal con este tono como queda ya terminada este clave ya le hice sus pétalos acá los pétalos le hice punto ojal y pues espero que les haya gustado este lindo bordado o mi manera en la que yo bordé este clave y que sea de utilidad para ustedes gracias por visitar el canal y por sus comentarios adiós adiós